No hay nada No hay nada No hay nada Mario Mario 24 Hello Sí, sí, sí Ya tengo Un Un Uno Un 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 Otro Como queda Ya se las contó No importa Entonces Vamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¿Los tiempos cuando viene a cojar algo? No, pues es que no podía Arriba en la mañana Un momento Y en la otra O sea, en las 8 No, era 6 Un momento Un momento Un momento Hay dos Vamos y verla Creo que hay un grupo que es este Si, ese es este Es que se va a mazarte ¿Cuál? ¿Cuál es bella? ¿Cuál manera se va a mazarte? Creo que hubo todas las cosas ¿Cuál? Creo que escogí todas las cosas ¿Cuál es bella? ¡Ay! Yo sé, es otro largo ¿Cuál es la patadita? ¿La patadita? ¿Por qué me gusta la patadita? No, no me gusta ¿Cuál? Hebe hue 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 pero como no se como es oh my god mi carrera de culpa era la peor de mi vida mi carrera de culpa era la peor de mi vida es que ya que creo que hay un fallo o no hay un fallo o si o no porque esto pasa como los bobones hasta la próxima es que me vale mal otra cosa me ha jugado que con él no sabía había un de tu porta un de tu porta es muy difícil controlar porque si no se es elujano es que estoy en el bote de tu carrera y estoy editando creo que no estoy editando es editando lo que va a hacer lo que va a hacer lo que va a hacer es que lo va a jugar en juego a ver esto es un maldito me va a hacer para el juego no ah quieras no ah i ¡Suscríbete al canal! 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 2 2 2 2 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué querían? ¿Qué querían? ¿Qué querían que vio para el... No? Ya sabía el truco eh todos los notos y no por aquí salen ள superior sus, A$$$C$%& A$$%& Yes that's high a$$%& POCO ¡Dios, güey! De manera... Mira, mira que hubiese... Mira, mira, mira que hubiese... Paso... Hasta la máxima ¿Ven? Vamos a ir fuera. ¿Ven? Sí. ¡Ven! No se ve así. ¿Te molieron? Pues... Pues bueno, chiquito. Bueno, chiquito. Bueno, chiquito. Y este churro. ¡Ya! 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 a ver una pausita por que no esta toda la victoria hay jump bye dum 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 ah 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 �� a 2 en un un po Bueno, 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 bueno No, pero estas son... Ah, ya se que hago una foto, ¿no? Voy a escoger la cojina No, no Voy a buscar la cojina No, no, no No, no, no No, no, no ah es que un novio otro con una nueva partida nueva colombia como si uno jugó a este juego ok no me escribo que la cámara no 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 caminos caminos no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, hola! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Voy por mucho trabajo No me estoy muy apagando, no estaría más solo No me estoy muy apagando ¡Yahoo! 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 ¡Girmy goooo! ¡Wait! ¡Wait! ¡Está bien! ¡Woo! ¿Quieres que yo muera? No me quiero que controlar A ver el mundo real Trabajando como este marido Un momento Uy Oh my gosh I'm going to eat it We're a boy I'm going to eat it Bueno, chicos Bonito, bonito, bonito Oh, bonito Oh, bonito Esos son marquizones, no son mi trabajo. No se voy. ¡Hala! ¡Kappé! No, no. ¡Los cuentos! ¡Ay, I feel this! ¡Ay, FRIENDERS! me toque con un boje ok ok, muo que si 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 la usa para un projec 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 y i es i i No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Amer! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Workön de Mystery! ah, no se ve más, no se ve más shhh, caño, caño, caño caño caño, 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 caño caño, 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 caño caño, caño caño, caño, caño ¡Suscríbete! 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 También estáblando con suscríbete. Tengo 10 estrellas Ok, pongo pausa ¿Qué hago, gente? Hola, gente, ya estamos en otro video ¿Lo estamos haciendo? ¡No, mentira, mentira! ¡No, mentira, mentira! ¡No, mentira, mentira! ¡No, mentira, mentira! ¡Nos tenemos en otro video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí va! ¡Tengo que verlo! ¡Oh! ¡Oh, my fucks! ¡Welva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, ya se truco, que me ven. 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 Ah, ya se truco. 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 Ay, por favor. Ay. No hay monedas, no. No, todo me invento. Ah, que bueno. Esto me llené. No hay monedas. No hay monedas. No hay monedas. No hay monedas. Eh. Hay monedas. No hay monedas. Ay, no está semadittoo. No está, no está sin bombita aquí, ¿no? Sí, está muy rostro. Algo como el jump que no me sale ni mi... ...y trabajan. ¿Qué pasa? ¿Está bien? No. ¿No? ¿No? ¿Y cómo? No ¡Y! ¡Hay una hora porque no me pasa! Bueno chicos, voy a ir a ver gente los nuevos otros capítulos de los 64 ¡Woohoo! ¡Woohoo!